25 segundos le bastaron para ingresar a esta vivienda en La Victoria y robar dos laptops, celulares, equipos GPS y de ultrasonido de la oficina de este ingeniero de sistemas. El último sábado, este mochilero llegó hasta el frontis de esta casa, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Renovación en La Victoria. Tal vez por el letrero de hospedaje que se luce en una de sus ventanas. Note como sus cómplices esperan en la vereda del frente, mientras que el insistente toca y toca el timbre, hasta que un adulto mayor, que por escasos minutos se quedó solo, procedió a abrirle la puerta. Apenas ingresa a la vivienda, empiezan a correr los 25 segundos, esta cámara lo registra ya en el segundo piso. El ratero va directo al cuarto, donde el ingeniero tenía sus equipos electrónicos. Tras meterlos en su mochila, se hace humo con el botín. Segundos después, el agraviado llega a la escena. Por poco se encuentra cara a cara con el delincuente. De inmediato, revisó las cámaras de seguridad y se dio con la sorpresa que había sido víctima de la delincuencia. Ha entrado por acá, con mi familia está de viaje. Ha estado juntito, yo lo dejé juntito porque no pensaba demorarme. Entonces la he empujado. Los equipos de trabajo, las portátiles, estaban acá. Estaban una la actual acá y la otra la actual acá. Y los equipos de trabajo, unos dispositivos electrónicos en los cuales yo trabajo, se encontraban acá encima del mueble. ¿Qué equipos eran? Eran unos GPS y unos equipos ultrasonidos para hacer relevamiento de información. La información que hay en esa laptop es algo crucial, que a mí me está perjudicando en muchos aspectos. Económicos, recuerdos, información familiar, correos, información confidencial. El afectado lamenta haber dejado solo a su familiar, adulto mayor, quien fue sorprendido por este ampón. Aunque refiere que no es la primera vez que él o sus vecinos son víctimas de la delincuencia. Yo estaba pediendo una recompensa de 2.000 soles por un alacto. ¿Qué modelo es? Es un HP y un Lenovo, una Corelli 5. 2.000 soles de recompensa al que pueda dar información del paradero de este mochilero y delincuente a la vez. Según la víctima, debe seguir merodeando por las calles del corazón de la victoria. Por otro lado, la policía.